Hola, ¿qué pasó Chris Pines de YouTube? Yo soy Tony Dark y pues bueno, estamos aquí en un nuevo video y pues bueno, en esta ocasión, pues bueno, vamos a hacer un pequeño, digamos, como modificación al canal o pues algo agregado, bueno, vamos a estar subiendo videos de otros juegos de Marvel que he estado jugando o voy a empezar a jugar y pues bueno, pues normalmente, pues a lo mejor ustedes van a decir ¡Ah bueno mames! ¿Está el chile güey? Yo estoy suscrito a este canal porque soy adicto a Marvel Contest of Champions ¡Ah bueno! Si ustedes nomás quieren ver videos de Marvel Contest of Champions pues bueno, les voy a decir pues, así como en tu caso, ¿verdad? Los videos van a empezar como MCC, los que sean de Marvel Contest of Champions y pues bueno, los de otros juegos pues van a empezar con las iniciales del juego entonces como este va a ser MAA entonces, pues bueno, ustedes no se preocupen por eso, ¿verdad? y pues bueno, este pues, pues básicamente nomás voy a hacer un video de este juego porque pues, pues bueno, este juego ya lo quitaron estamos tristes por eso no sé por qué no se ve en la pantalla completa, según yo se tenía que ver ¡Ah no! Sí, ya me acordé que lo puse así a propósito para que no se dieran mis contactos, ¿verdad? y bueno, igual pues todavía se cambiaron de nombre y pues ahí se nota que hice varias cuentas para ayudarme así, mandarme cosas ahí está, Tony, Tony, Tony y pues bueno, este juego era un juego que me gustaba un chingo que más o menos, creo que en el 2012 lo inventaron era de Facebook, exclusivamente de Facebook después lo pasaron a las aplicaciones pero, pues lo descargabas y no no podías recuperar tu progreso tenías que inventar, bueno empezar una cuenta desde el principio entonces, pues estaba culero entonces yo dije, pues pinche mamada, güey, que mames y pues bueno, este juego o sea, trataba de que tenías un agente de Shield ahí pues yo le puse agente Tony Dark ese güey dice, mi agente, mi agente chingón y pues yo usaba, es como peleas RPG así por turno bueno, no, bueno, el chiste que así son pinches madras y pues bueno, mis monos ya eran súper poderosos tenían pinches armas bien chingón bueno, ese güey le cambió el arma y estaba bien chingón mis personajes ya tenían trajes porque los que llevaba mi equipo favorito tú era el agente que te lo tenías que llevar a huevo Iron Man, que está ahí a la derecha y Ciclope, que está allá abajo que traía el traje así de Fénix y pues bueno, ese era mi equipo ya les había cambiado trajes chingones que pues eso te daban ventajas se habían dado las mejores ISO 8 creo que se les ponían ISO 8 o algo así y pues bueno, este es como el padre de todos los juegos de Marvel que están saliendo o así, así como que el primero entonces pues bueno, este hace, que será, hace como un año y medio pues chingó a su madre, ya lo quitaron que nadie lo jugaba y pues bueno, la historia es que yo pues tenía internet y pues empecé a jugar este juego en el computador nomás que pinche computador estaba bien culé bueno, creo que tenía otra la que tenía pero se trababa bien más chico en este juego le podías bajar los gráficos que era la ventaja y poquito funcionaba pero duraba un chingo de rato para empezar y a veces se me cerraba y volverme a meter entonces duraba pinches montón de horas a veces duraba como dos horas en nomás, en hacer las misiones diarias y cosas así dos horas y no hacía nada y no mames no mames, me hice el chile y pues bueno este juego estaba bien chingón estaba bien cabrón ganar personajes porque tenía ahí pueden ver que me quedé con 50 esas madres de oro 70 para ganar personajes que era, eso estaba bien cabrón de conseguir acá pues sacar sin gastar dinero real y pues bueno, yo obviamente no gastaba dinero real pues soy pobre huevo mames bueno, no soy tan pobre bueno, bueno, olvídense no dije nada o sea, no no me quedo sin comer pero también no tengo mi Ferrari ni nada también le batalla la huevo si hubiera feria tendría un celular bien chingón pero pues no tengo un locurero porque se te acabó con la pinche situación bueno mames y pues bueno este juego la neta me gustaba un chingo y pues bueno yo tenía internet y pues lo jugaba a diario y pues un montón de horas ahí perdiendo el tiempo para que esta mamada funcionara siempre batallara con todos los pinches juegos de Marvel por eso y aparte este juego tiene los dibujos más chingones es por eso que uso los dibujos de o las imágenes PNG de este juego que las descargas así nomás le pones por ejemplo Wolverine PNG en Google y ya te salen y ya los puedo usar en mis miniaturas y están muy chingones los gráficos todo el mundo usa estos estas imágenes y pues tenían una la que están viendo esa era una imagen de cuando están peleando y pues lo podías conseguir con buenas resoluciones y aparte había otras que es cuando hablaban los personajes que eran los más subcomunes y estaban bien chingones los gráficos después salió el 2 creo que ese ya era para para las aplicaciones y también los juegos los monos también tienen sus dibujos chingones pero creo que ya no sirve ya no existe esa madre como que no pegó el 2 y pues ya lo quitaron y pues bueno ya quebró esa madre miren costaba por ejemplo tenía 70 había podido comprar a Dardew Dardew y ese güey costaba 48 y pues bueno pues los más chingos es que había un chingo de personajes aparte había un chingo de enemigos que pues no podías tener pero salía apocalipsis y luego les ponían trajes así chingones estaba bien perro realmente este juego estaba chingón sí 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 pero pues bueno chingo a su madre pues por eso entonces pues yo jugaba con mi internet en casa y pues de repente pues me quedé sin internet y dije chingado y pues ya yo me metía a las batallas y bien chingón me chingaba a todos porque había un versus que pues no era en tiempo real pero pues igual que los juegos de Marvel ahorita pero jugabas contra los personajes de otras personas y yo siempre ganaba porque tenía un equipo bien chingón y una estrategia bien chingona me acuerdo que creo que Ciclope hacía que les aventaba rayos y luego creo que podía tirar dos veces el próximo personaje que era mi Iron Man y tiraba unos pinches golpes bien chingones y aparte pues mi agente pues ya tenía así de lo más de lo más chingón que había en ese momento me costó un huevo de un chingo de horas estar jugando ahí como pendejo y pues bueno entonces después me quedé sin internet y pues iba a veces de visita con mis papás y ahí tenían internet y una computadora y iba un buen rato cuando tenía chanza y pues jugaba un rato ahí cuando pues iba a hacer algo en la computadora bueno es que creo que no me sabe contar pero pues hago trabajos de fotografía entonces pues ya tengo como pinches ay wey como 10 años haciendo esa madre digo ah no es que salga así mucho trabajo pero pues de repente pues va saliendo ahí una que otra cosilla y pues bueno en ese tiempo pues iba y hacía trabajo de eso en ocasiones y pues bueno ya me ponía a jugar un rato mientras estaba ahí haciendo los diseños y eso mal o así cosas que de repente no entonces pues bueno y pues ocupaba en internet entonces tenía que ir con mis papás porque ellos tenían internet pues un chingón papás cool y pues bueno de repente pues ya tuve otra vez internet y ya me metí y dije ah voy a ver que onda ah na pues ya no mames ya habían sacado un chingo de madres nuevas y y ya y ya valió madre y ya me mataban pin madreado pero había un chingo de personajes bien chingonas y pues bueno siempre quise tener un jabo no lo tuve estaba bien caro pero pues bueno o sea realmente todos los personajes que tenía nomás yo creo que no compré ninguno con esas madres o nomás uno no sé porque estaban bien cabronas de conseguir si no era dinero real estaban imposibles de conseguir doscientas no estaba imposible entonces pues bueno estaba juntando para algo bueno y pues nunca compré nada y ya ya dejó de existir el juego que ching sería que lo volvieron miren como pueden ver era nivel nivel 123 no manches y pues bueno que pena que en este tiempo no hacía videos como para haber sacado haber hecho videos del juego salían muchas misiones especiales y así y pues bueno la neta si me da un poco tristeza porque este juego dediqué un chingo de horas pero como no no tiene ni idea es lo que les digo era nivel 123 y no pues en su tiempo que lo jugaba así sin que no antes de que me quedase en internet pues pinches era de los chingón yo sacaba un cabrón y pues bueno aparte pues podían leer la historia de los personajes así ah chingón más que cuando grabé este video se me empezó a acabar la memoria porque era un desmadre porque no podía grabar en la computadora y tuve que grabar el sonido bueno ahora no estoy usando el sonido pero tuve que grabar el sonido dejando la computadora al lado del celular yéndome para que no me escuchara yo y luego se lo agregué porque no se escuchaba ni madres en la computadora y luego creo que hice una llamada de ay como se llama esa madre que que es así videollamada pues bueno en el celular y así y así grabé la pantalla y ahora sí hice un pinche desmadre bien no modo y ya después agregué el audio original y yo tontamente borré ese audio porque dije eh gasto un chingo de memoria y lo borré una de esas veces que me quedé sin memoria en el computador y pues bueno ya no puedo recuperar ese audio y creo que no pero bueno estaba chido ya queda no y pues bueno esa es la historia de este juegazo que estaba bien chingón y me gustaba mucho y pues bueno en facebook jugaba también uno de una pinche casita con un pinche conejo y lo vestía así no mames porque vergas juego eso pero no tenía nada que hacer antes también jugaba el de farmville a pinche mamada también ediqué un chingo de tiempo ya valió mal y luego que más jugaba también uno de pececitos que ibas consiguiendo pececitos de 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 diferentes y era una pecera literalmente era una pinche pecera y tenías que estarla limpiando dándole de comer a los pinches pececitos y viéndoles ahí corriendo nadando como pendejos que más jugaba ah pues lo chido es que pues ah también jugaba uno de de una madre de muy bien con un contaparado era una como se llama un pinche restaurante y ahí pues se veían los monitos que entraban y luego llegaban tus tus contactos ah que fulanito entró a tu a comer ahí se veía el monito que iba y tú ponías piso y ponías mesitas no sé porque chingados uno perdía el tiempo en esas madres que más y luego también tenía contactos montón de contactos de otros países que no conocía porque pues jugaban esa madre y te mandaban me acuerdo que te mandaban pinches vacas vacas de chocolate y luego vacas de gomita había vacas de todos los pinches colores y sabores literales o sea como de gomita de chocolate y que vacas a extraterrestres también había y pues bueno pues estos eran los jueguitos de que usábamos en nuestros tiempos imagínense el 2012 es decir que ya pasaron ay wey un chingo de año 7 años mames en ese tiempo pues no sé si no existía whatsapp o si yo no lo mamó nomás yo no lo tenía porque pues yo no tenía celular ni nada ni mamá no tenía smartphone no tenía celular pues de de pues en su tiempo estaba chido pero me costaba no mames como 3 mil 500 pesos y y pues yo le sacaba el máximo de provecho pero pues yo vi infeliz porque tenían creo que un giga de memoria y ahorita un giga es una mierda y luego comprimía las pinches canciones para que pesaran un mega escuchaban todas culeras y pues bueno pinches tiempos pero bueno el chiste que yo no tenía celular hasta después de un rato de que salió whatsapp yo no me escuchaba mi familia me decía eh wey este como en el whatsapp que dijimos esto y que yo no sepa la chingada pues yo no estoy en el grupo tengo pinche whatsapp no tengo mi puta celular no tengo mi pinche internet y pues bueno esa es la historia de este juego no se que mas puedo comentar eh pero pues pues bueno si se extraña este juego porque el oculero es como el de marvel del contest of champions le he dedicado ay wey como dos pinches años mas de dos años se me hace y no no se crean como bueno si como dos años y medio mas o menos tres casi y pues no mames el dia que lo borren que digan no ya chingba su madre lo vamos a borrar pues no se se va a sentir bien gacho wey yo creo que se va a llorar ese día porque dedica un chingo de tiempo también bien cabrón afortunadamente no se de los que le mete dinero real pero bueno básicamente si cuentas las horas que te tardas en ganar un pinche mono que ha ganado ser seis millones pues tú dices mames en tiempo real si estuvieras trabajando en algo en ese tiempo o sea realmente es como meterle dinero real entonces pues bueno está hasta culero y pues bueno quedan creo que dura tres minutos el video pero parece que está rugiendo pero no está recorriendo un chicasito de comida que está medio pendeja bueno no tiene más que hacer más bien y pues bueno ahí pues están viendo los monitos ¿verdad? están viendo pues los pinches monitos o sea están los pinches monitos a ver acá no sé güey quién es está bien perro güey bomba es el bombo pero bueno son un montón de pinches monos que me conozco algunos pero ahorita y ahí todavía faltan todos los pinches enemigos que estaban bien perros los gráficos de los enemigos y de todos creaban monitos así para así peleando y aparte pues cuando hablaban luego salían las misiones especiales y y pues ponían monos así un chingo de monos nuevos que ponían de pues monos que podías tener monos enemigos pues te salían un chingo de nuevos y así estaba de gastar en perro y pues bueno no así es la vida güey es cuando los culeros de las cosas que se juegan nomás con internet llega el día en que las borran y pues bueno ya valió pito todo tu progreso todo el pinche tiempo un pendeje y es por lo que me gusta tener mi canal de youtube pero pues bueno ya ven que de repente cualquier pinche mamada y te lo borra te borran tus videos o te borran tu pinche cuenta y ya entonces pues por ejemplo yo no tengo muchos videos los tengo almacenados pero los últimos que he estado grabando desde que grabo en el celular y edito en el celular pues ya esos videos ya no los tengo o sea si me borran mi cuenta ya valieron madre que bueno también sonaría raro estarlos viendo pero pues bueno ahí por lo menos para para ver los logros es como es lo que yo digo no en los pinches juegos no en este tipo de juegos no te divierte la neta brin estás ahí como pendejo días acá todo pinche medio dormido y todo desvelado jugando como pendejo y no y no te diviertes que culero no te diviertes nada entonces pues pero bueno lo que la gente no entiende es que te diviertes y pinche cara de zombie no te estás divirtiendo pero no es que no es que te quieras divertir al bien es como lo que quieres lo que buscas es satisfacción así como que toma puto tengo un blade de 6 a 6 estrellas duplicado a rango 5 y tú no bueno bueno yo sé que nos puede evitar pero bueno el chiste que es como una satisfacción más bien lo que busca satisfacción de las cosas y pues bueno no es no es diversión y pues bueno ya después los últimos personajes ya no los no los ponía ya como ahí pues se trababa esa madre ya no salía y pues bueno nos falta la última pantalla espero pues les de hecho ese video lo tuve que grabar como dos tres veces porque se me acababa la pinche memoria y vea madre bueno pues ahí ahí pues tienen el video nomás para la colección porque ya sé que ese video este juego ya lo ya no voy a subir más videos pero bueno espero les haya gustado el video hayan recordado hayan llorado conmigo y pues bueno nos vemos hasta la próxima en otro juego de pues de otro juego de marver y ahí pues me dicen si les late la idea de que suba videos de otros juegos de marver bueno nos vemos hasta la próxima y bye adiós